La sombra no se va ni con los años, batallando mis sentimientos, me agurruqué y viví en esta soledad. El sonrillo a la cancha y vi nada, caminando estaban dos figuras, eran tú y yo, es verano en nuestros ojos. No me hagas ni caso, solo vete a algún lado y me suelte de tu mano. No te vayas, subicaste y luego volviste a tomarme. ¿Qué molesta? Caminé hacia adelante y jamás podré mirarte. Estos son tus sentimientos. He sabido en realidad no importa, si el cambio me pude aún más, si tan solo esta herida pudiera sangrar. No me hagas ni caso, solo la niña, al que se lo que quiera sangrar, hasta que me quiero sino, y no me voy. No me voy, como me llame, 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 me llame. No me llame, 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 Vamos a vivir a nuestra rutina, a pesar de que sea fluida, de esa forma movida de tu alma, si deseo un chino y de esta choc quiero, a los amo que vi pasado, y de esa forma nos despertará la isla, de cada día más, si te ha descender, mañana que se entonce, te voy con feliz con eso, y manjaré mis manos a lo que es, o si hasta afuera, me dejemos un chavo, por ejemplo, deseo yo, esta chicha no, lo que hay, el relato de este, si te hayan, si te nuevas, si te detrás de los ratos, si te lo que es, o si te hace, o si te hace, o si te ha descendo, de cada día más, si te ha descendo, ¿no? Ah, toquete ¿Acaso me escuchas? La voz se desvanece Al instante comprende el mensaje ¿Ahora? ¿Apera no excederé mi mano? ¿Acaso me escuchas? La voz se desvanece No es un Heckudo me juro Dafe e addenéis ¿Acaso me escuchas? ¿No es una disucción? ¿Saben la mirts mortar? too ¿Hand stopping en la idea? Unero, ¿Qué es elseyro? Hello, I Solo No me donít Gracias por ver el video